Le vamos a pedir por favor a la Presidenta de la Asociación Nacional de Locutores, a la doctora Rosalía Bob, también a que se prepare Jordi, por favor de acompañarnos, para entregarle este galardón a Guarachín y a Guarachoy. Ah, vamos a entregarlo por favor, si me hace favor. Bueno, aquí está el micrófono para los comediantes más famosos de la televisión. ¡Guarachín, chin, chin y Guarachón, chon, chon! ¡No, hombre! ¡Qué felicidad! Así es, y bueno, pues además del micrófono de oro, les vamos a entregar las llaves de la ciudad de Yuriria, por supuesto, y la proclamación del Día de Guarachín y Guarachoy. ¡Bravo! Un fuerte aplauso, por favor, que también estos magníficos comediantes nos van a sonreír el día de hoy. Al contrario, y bueno, pues vamos a seguir con este evento, por favor. Vamos a pedir la presencia de Johnny, de Johnny Rapp. ¡Y su coreografía! ¡Foto, foto, con él!